y en la catamar el que es el queso va a estar súper bien pero que es como masa hecha de maíz con papa hay de pollo y de chancho de cerdo y porque nunca abierto una catamar porque siempre abierto mi papá es de matagalpa y mi mamá es de granada y mi mamá es de granada granadina la playa San Juan del sur pero las playas son mucha gente no o sea nuestras playas no tiene mucha gente entonces vas y estás tranquilo no es como aquí en los estados que vas a una playa y parece que hay un montón de gente el río San Juan nunca he ido al río San Juan sí 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 no 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 sí he pesado un montón ese costume sí te voy a enseñar la foto here we go here we go yeah no 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 he tomado flor de caña, estoy en un ángel ya. Sí, probablemente como dos meses. Vamos a salir hoy. Sí, por favor, por favor. ¿Qué quieres? Just kidding. Yo digo, ay, mami, te amo mucho. ¿Qué quieres? ¿Para qué me estás llamando? ¿Qué decimos nosotros que él me dice? Porque mi mamá es como que, Marina, te estoy llamando y no me contestas. Mamá, si no te contesto porque estoy ocupada. ¿Pero por qué no me contestas? Porque estoy haciendo otras cosas. Aunque esté aquí en Los Ángeles, no significa que me he olvidado en Nicaragua. Estando aquí sigo peleando por nuestros derechos, porque deberíamos de tener libertad de expresión. Por el momento, ahorita en Nicaragua, es ilegal si protestas, que lo veo completamente ridículo, porque hay una ley que dice, pues, de que es completamente normal que protestes en Nicaragua. Y más cuando son protestas pacíficas. Entonces, pues, sí, decirles de que estoy aquí en Los Ángeles, pero de que sigo peleando por mi país y de que no me voy a provincia y de que estoy en contra del gobierno y vamos a seguir luchando para que Nicaragua sea una Nicaragua libre. Y yo quisiera decirles a ella y a toda la gente también de Nicaragua que aquí estamos trabajando muy duro en los Estados Unidos haciendo organizaciones como Nicaragua Freedom Coalition, que el propósito es unirnos y hacer un plan para la gente que son inocentes y sufriendo en las cárceles. Entonces, nosotros estamos aquí trabajando por ustedes y los escuchamos y las voces de ustedes son las voces de nosotras. Estamos dos micas unidas más, Maribeth, que ella está con la página de Mujerista, que se comunicó con nosotras para poder crear este video para que estuviéramos nicaragüenses y latinos juntos, todavía peleando porque los latinos se han escuchado. Sí. 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 Sí.